Hola jóvenes, soy el Dr. Nock y esto es Sobreviviendo en Minecraft, la isla de Nock, episodio 7. Y bueno, desde el episodio anterior, esta vez he estado haciendo bastantes cosillas fuera de cámara, medio de minería, he conseguido bastantes cosillas, lo típico. He estado mucho tiempo pecando AFK. ¿Queréis ver el nivel que tengo? Mirad, nivel 69. ¡Qué maravilloso! Eso sí, mucho tiempo AFK. Ya no queda bioma océano en los alrededores de la isla, me he encargado de eso. Y bueno, como veis aquí, esto creo que también lo he hecho desde el episodio anterior, he puesto hierba. Así, cuando corto el árbol este, pues no se mete el miserio en medio, sino hierba. Y es más fácil todo para mí. ¿Qué más cositas he hecho? Bueno, he terminado por fin el mapa. Sí, estoy andando cabizbajo. He terminado el mapa por fin. ¿Notáis que aquí falta algo? Bueno, también he estado haciendo este túnel. Vale, lo he expandido bastante. Esto será más alto seguramente, pero aún no sé cómo de alto. Y además ya veis cómo tengo el pico bastante reguleras. Pero bueno, eso es una de las cosas que quiero hacer en este episodio. Bueno, ya veis, aquí está la zona esta de encantamiento que estaba ahí. Ahora está aquí con dos baules dobles esta vez en cada lado y mesas de crafteo. Y aquí pues he añadido una zona de almacenamiento para libros encantados. Aquí faltan algunos que he seleccionado. Más libros encantados, más libros encantados. Aquí hay arcos y arcos y arcos y ya está. Aquí hay cañas y más cañas y más cañas. Y aquí monturas, ¿vale? Y aquí pescado de los distintos tipos. De pescado tiro un montón. Lo que pasa es que ahora que lo he trasladado aquí pues iré guardando hasta que se llene y luego a tomo abierto. Aquí también he añadido más almacenamiento, ¿vale? Porque me tiré una noche, me parece que fue, y se llenaron dos cofres de esto entero o dos y pico o algo así. Aparte de mi inventario, ¿vale? O sea, se notó un montón los encantamientos que le puse a la caña. Se pesca un montón más. Al principio pensé quizás en ponerle un sistema, un ítem sorter a esto, ¿vale? Pero luego me di cuenta de que era un poco absurdo porque esto no se puede ordenar. Esto tampoco. Esto tampoco, ¿vale? Los objetos que no se stackean ya sabéis que no se pueden filtrar. Esto tampoco. El pescado sí. Pero solo para el pescado no me merece la pena. Aparte del pescado que lo tiene así, un poco de esta manera. Y luego hay otras cosas que salen aquí como, yo que sé, la tinta, los lilipas, los palitos, todas estas cosas que sí se pueden ordenar, pero que no me interesa tener un almacenamiento específico para cada una de esas cosas. Es un puto coñazo. Prefiero llevármelo cada vez que termine una sesión de pesca, pues cogerlo, llevármelo aquí, a donde estaba guardándolo antes y ya está. También estos cofres, que eran los donde tenía el tema de la pesca, pues como veis ahora los he dedicado a los cultivos. Trigo por aquí, sevilla por acá, caña de azúcar, papeles y sí, mapas también. Y este no se le pará. Este mapa fue un mapa fallido, me parece. No sé, no me acuerdo ya por qué fue. Creo que el que tenía originalmente dejó de funcionar, no señalaba por dónde estaba y me hice otro o algo así. En fin. Pues esto es lo que he hecho en tres episodios. Bastantes cosas, diría yo. Y ahora lo que quiero hacer en este episodio, o una de las cosas que quiero hacer... Por cierto, esto no lo he comentado, ¿no? Esto de aquí, esa agua de ahí. Esa agua está porque estaba probando a ver cómo podía quitar el micelio de forma rápida. Entonces, si pongo un cubo de agua... Y pasa el suficiente tiempo, pues ya veis que el micelio se quita. Curiosamente, se quita aquí, pero aquí ya no, ¿vale? Supongo que porque... Bueno, no... Ahí no considera que haya agua, o porque los niveles de luz, o yo qué sé. ¿Vale? Esto es una prueba más que nada para ver si tardaba mucho en desaparecer. Pero me tiré un montonazo de tiempo a FK y al final no tengo ni idea de lo que tardó. Así que un experimento un poco bien... No sé, quizás hagamos algo de esto en este episodio, o quizás no. La verdad es que aún no tengo claro qué voy a hacer en este episodio, porque no lo voy a grabar hoy. De hecho, hoy solo estoy grabando esto para enseñaros una cosa y luego quedarme otra vez a FK en la granja de pesca. Vale. Que son las 2 de la mañana y eso, entendedme. Pero eso es una opción para este episodio. Lo que seguro que vamos a hacer es, fijaos lo que os digo, pillarnos este pico con irrompibilidad 3, eficiencia 5, y meterle reparación. Y meterle... ¡Oh, sí! Fortuna 3. Ni lo voy a intentar con la mesa, encantamiento y un pico nuevo. Paso. Vale. Ahora, este pico es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces, mi idea era quedarme aquí a FK y... Pues con la ca... O sea, me vacío el inventario, el pico en la mano secundaria y así se va reparando mientras en la mano principal tengo la caña, ¿vale? Y eso es una opción que seguramente haré para dejarlo reparado por completo, aprovechando la noche y que de todas formas no voy a hacer otra cosa. Pero, pero, yo creo que estaría bastante bien que por lo menos estas dos cositas las picáramos lo que es ahora mismo. 54 menos de diamante, ojo ahí. Y 29 de lapisla azul. El carbón no porque son muchos y mira, no, paso. Mucho coñazo. Este sí. Así que voy a hacer una bonita torre y ahora vengo y la picamos juntos. ¡Qué divertido! Yo no sé vosotros cómo lo veis, pero a mí esta torre me parece bastante apañada. Bueno, diamantes por arriba, después lapisla azul y por último los 15 esos de carbón. Vale, es hora de ponerme los picos en el orden que yo suelo usar, que es toque de seda y el de fortuna aquí. Fortuna 3, reparación, eficiencia 5, rompibilidad 3, pico perfecto y vamos allá. Lo bueno es que con esto además se repara el pico, porque gano experiencia mientras pico. ¡Qué maravilloso, coño! No tendría que haber puesto los diamantes arriba, porque esto puede ser que se caigan y yo lo pase mal, pero bueno. ¡Hostia, qué maravilla! Pues sí, que se ha reparado casi entero. ¡Ay, cómo me gusta este encantamiento! Vamos a ver lo que hemos conseguido. Casi dos stacks de diamantes. 38 de carbón y 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 6 stacks de lapisla azul. ¡Ay, qué feliz soy ahora mismo! Vale, pues vamos a usar todo esto. Vamos a usar, bueno, todo no, pero vamos a usar. Esto vamos a quitarlo del medio, estos picos de hierro, coño, ya casi que me dan un poco igual. Vale, vamos a empezar a usar los diamantes. ¿Os parece? A mí me parece que sería una buena idea. Tengo palos allí, pero no tengo ganas de dar vueltas, ¿vale? Así que me voy a hacer una espadita. Y un hacha. Vale, porque no tengo ninguna de las dos cosas. Y me voy a hacer armadura de diamante del tirón. Así, así y así. Y vamos a ir a lo que va saliendo. Como tengo libros también por ahí de cosas para armadura, pues si no me conviene no lo hago. Y a unas malas le pongo encantamientos, ¿vale? Bueno, empecemos con la espada. Botín 2. Ojo, ojo, cuidado, que además creo que tengo un libro de botín 2. Botín 2. ¿Me conviene botín 2? Vamos a ver lo que hay en el resto. Vamos, yo creo que sí me conviene botín 2. Toque de ser en una hacha no me conviene. De momento, por lo menos. Protección contra explosiones, no. Protección contra fuego, no. Protección contra fuego, no. Rompibilidad 3. Si sabe qué más, paso. Está claro. Botín 2. Solo botín 2, pero qué demonios le pasa a esta serie. Que nada más que me salen las cosas solitarias. Joder ya. Eficiencia 3 es muy poco. Protección contra fuego, qué puñetera manía. Y rompibilidad 3 y no se sabe qué más. Respiración 3. Mira, respiración 3 está bastante bien, pero estaría mejor si supiera que lo acompaña. Protección 3. Vamos con protección 3. Y solo protección 3. En serio, esto no es normal, ¿eh? Esto no es normal. ¿Me ha salido alguno de los encantamientos que he hecho en episodios anteriores con algo más de un encantamiento? Porque a mí no me suena, ¿eh? A ver si estoy aquí delante de un bug y yo no lo sé. Joder. Protección contra explosiones no quiero. Irrompibilidad 3. Qué manía con irrompibilidad 3 en ese, ¿no? Protección 3. Bueno. Irrompibilidad 3. Vamos con protección 3, anda. Mira, por lo menos viene con irrompibilidad 3. Ahora, protección 3 también. Y aquí... Ah, bueno. Vale, sí. Va acompañado. Entonces no hay afinidad acuática. Uh, esto está muy bien. Venga, vamos a darle. Y protección contra el fuego. ¡Ah! Y este irrompibilidad 3. Pero con qué. Vale, eficiencia 4 y rompibilidad 3. Este está muy bien. Este hacha es de las que me gustan a mí. Y aquí protección 3 y ya está. Vale. Y nivel 39. Bueno, bueno. Vale, 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 vale. Bueno, voy a enseñar por aquí los libros que tengo seleccionados, ¿vale? Porque esto lo haré fuera de cámara ya. Le meteré cositas a algunas de las piezas de armadura. Y por supuesto, le echaré un vistazo a los libros que tengo aquí porque no los he mirado todos. Y bueno, me pondré a hacer eso. Me quedaré AFK también aquí. Bueno, en realidad lo de AFK, ya que tengo esto reparado, no sé yo. Quizás para conseguir más experiencia para ponerle los libros y eso. En fin. En cualquier caso, yo voy a hacer ahora un festival de Yunkei libros. Y nos vemos cuando grabe mañana. Vale, hasta ahorita. He vuelto amigos. En fin. Al final, esto así ha quedado la espada, ¿vale? Botín 3, agudeza 5 y rompibilidad 3. Le faltaría reparación. A esto también le faltaría reparación. Esto está ya perfecto, con su fortuna 3. Bueno, os estoy enseñando todo, pero hay cosas que no he tocado. La pala, por ejemplo, no la ha tocado. Ni este pico tampoco. Desde el anterior clip. A esto también le faltaría... Reparación. De hecho, estoy pensando que le puedo poner toque de seda, que tengo algún libro por ahí. Encuentra tú ahora el libro de toque de seda, ¿sabes? Toque de seda, ¿dónde estás? De hecho, creo que me salió hace poco. Así que tendría que estar aquí. ¡Ajá! Vale, pues le vamos a poner toque de seda. Fíjate lo que te digo. Me gustan las palas con toque de seda. Perfecto. Vale, el hacha, pues, lo que me ha salido. El arco, súper guay. Y el armadura, pues, al final ha quedado esto. Con este me he arrepentido, ¿vale? Porque luego pensé que a lo mejor lo mejor habría sido hacerme otro casco y a ver si me salía mejor encantamiento que protección contra el fuego. O sea, que a ver si me salía protección a secas. Pero ya que le he puesto todos los encantamientos, así se va a quedar. Este está así, tiene reparación y todo. Este no tiene reparación. Bueno, por lo menos ese no lo he desperdiciado. Tampoco tengo más libros de reparación, desgraciadamente. A este le he puesto espinas 2. Espinas 2 es un encantamiento que no salía a gustarme porque hace que se... que pierda durabilidad más rápido la armadura. Pero como tiene reparación, pues bueno, no es tan grave. Este también tiene reparación. Y este tiene... Este es perfecto. O sea, bueno. Espinas 1 es un poco plan. Pero protección 4, reparación y rompibilidad 3. A caída de pluma 4 y agilidad acuática 3 está muy bien. Agilidad acuática 3 aquí más respiración 3 y afinidad acuática aquí. Pues me va a permitir trabajar mucho mejor bajo el agua. Y eso está bien. Sobre todo estando en una isla y tal. O sea, ya me meto aquí. Aparte de que voy igual de rápido. Habiendo agua que si estoy fuera... Encima si me meto aquí me dura mucho más... La... Respirando. Esto va igual de rápido. No va súper lento como cuando no tengo afinidad acuática. Vale. Vaya, que mola mucho. Vale. Eh... El tema este no sé si lo vamos a dejar para otro día, me parece a mí. Lo que sí podría hacer, por ejemplo... Es soltar un par de cubos en un par de sitios y por lo menos... Me va a venir mal, ¿verdad? Ah, pues no, mira. No me ha venido tan mal. Vale. Que se vaya... Que se vaya quitando el micelio y... Y ya está. Ahora vamos a poner... Coño. Que quería coger los dos. Vale. Esto lo vamos a dejar para otro día. O la mayor parte para otro día. Pero algo sí que quiero hacer. Ya que estamos en ello. Yo tengo aquí hierba que cogí poco a poco con el pico de esto que es seda. Muy poco a poco. Y lo que sí puedo hacer en esta parte que ya está quitada... No sé. Lo suyo sería ir poniendo los bordes, quizás, ¿no? Ups. A ver. Vamos a coger esto que ya me he pasado. No estoy acostumbrado a la... Ya me... Ya no estoy acostumbrado a la... A la pala esta y no veas. Vamos a poner esto por aquí. Y... Esto así. No. Hay que quitar esto. Hay que quitar esto, pero claro, ahora... Está el problema de que esto puede volver a invadirlo el micelio. Vamos a ver si conseguimos evitarlo. Quitando todo el alrededor. Todo lo que esté cerca de micelio lo quito y le pongo hierba. A ver si sirve. Que no tengo ni idea. Esto va a tener... Uy. Va a tener mucho de experimento, la verdad. Pero bueno. Poco a poco, ¿vale? No hay prisa en hacer esto, así que... Bueno, esto de aquí, digo yo, que si hacemos así, pues ya se será hierba, ¿no? No creo que... Bueno, el micelio aquí sí que podría... Vale. Poco a poco, muy, muy poco a poco, por lo que estoy viendo, pues iremos convirtiendo esto en hierba. La idea es, ya sabéis, toda la isla. Pues lo dicho, poco a poco. La gracia es que cuanta más agua, cuanta más micelio quitemos con el agua, luego si los bordes los ponemos todos de hierba, la parte del centro se irá expandiendo la hierba sola, así que... Pero bueno, eso lo dejaremos para otro día, ya digo, poquito a poco. Y ya está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en el túnel esto, la idea es que a un lado y a otro haya cosas, ¿no? No muchas, porque evidentemente es cortito, pero... No sé. Por ejemplo... Un, dos, tres, cuatro... Aquí mismo. Adiós, antorcha. Aquí mismo, por ejemplo, le podemos hacer un acceso a la mina. Que quizás le pondré un ascensor de estos con pistones, pero como todavía no tengo como para hacerme tantos pistones, pues de momento creo que voy a hacer aquí una entrada así cutre y una bajada en vertical y ya está. Hasta ahora he estado minando en la parte del spawn, ¿vale? En esa primera mina que hice al principio de los tiempos, o sea, en el primer episodio, ¿no? O en el segundo. ¡Oh! Carbón. Pero lo suyo es hacer la minería aquí, que es mi base. No tener que coger cada vez la barca para irme allí, que es un poco absurdo. Así que hoy, por lo menos la bajada a la mina la quiero hacer. No sé si la decoraré, porque no tengo ni puñetera idea de cómo la voy a decorar. Eh, vale. Qué maravilla, coño, con el pico ahora este que va mucho más rápido y además... Más rápido y se... Y dura más. Vale. A lo mejor me he pasado con el tamaño de la entrada. También tengo que poner esto con otras formas. Quizás lo ponga así en plan curvo o algo, el techo. No lo sé, a lo mejor también lo hacemos en este episodio. No tengo ni idea. Vale. Pues aquí, por ejemplo, voy a hacer una bajada directamente a saco, a saco opaco, que dirían algunos. Así, a lo bruto. Llevo escaleras ni de coña suficientes. Espérate. Y cuando más para adelante hagamos o una escalera o un ascensor de estos guays o las dos cosas, que es lo más probable. Bueno, como tengo un montón de palitos de pesca y de algunos que me he hecho yo, pues escalera avanzada. Mira, lo justo para un par de escaleras más. Para un par de... Bueno. Un par de grafteos. Esto era. Vale. Esto sigue siendo Moorron Island, así que, bueno, pues no hay problema. Lo que sí hay problema es que no soy una mierda. Vale, pues yo voy a seguir así hasta nivel 11 y hacemos un boquete gordo. Ya está. ¿Por dónde vamos? Uh, te voy a ir un rato. Se ha hecho de noche y ya parte del micelio. ¿Veis? Bueno, no sé si se ve bien. Si pongo F3 se ve bien. Se ve aquí, ¿veis? Dirt. Vale. Esto es Dirt. Esto no. Esto es micelio. Esto también. Pero alguna parte sí que se ha ido convirtiendo ya en tierra. Yo supongo que el tema de la noche ayuda mucho a esto. Entre la noche y el agua. No sé. Y quizás aquí esté más complicado por esta antorcha. Incluso por esta. Como no se puede poner en nada, pues vamos a dejarlo así. A ver qué pasa. Vale. Vamos con el tema de la mina. He tenido que hacerme más escaleras porque ya sabéis cómo funciona esto. Se me gastan. Yuhuu. Aquí, ahora que lo pienso, tendría que hacer como hice en la otra mina que tengo en el otro lado. Que básicamente... Hostia, que no tendría que haber hecho eso. Pues pone aquí esto, por si me tiro lo loco, puede tener un poquito de parada. Vale. Ahora, la gracia de esto es hacer esto un poquito más grande. Por cierto, he encontrado, mientras picaba, he encontrado oro y hierro. Que eso siempre puede estar guay. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya digo que todavía no tengo ni idea de cómo voy a hacer esto de grande ni nada. Pero bueno, por lo menos lo voy a hacer con herramientas adecuadas. Ya se ha expandido, se ha quitado todo el micelio, ¿vale? Bueno, menos en los filos estos, que parece que ahí nunca se quitan. Y he puesto más agua. He puesto también esto para que el agua no se ponga aquí y quite lo verde. En fin. Algo estoy haciendo de esto. Aunque solo sea para hacer pruebecitas y luego tenerlo más claro cuando me ponga a piñón con ello. Bueno, vámonos a la mina. Para que veáis lo que he hecho, ¿no? He hecho demasiado, pero bueno. Un boquete gordo y poco más. Lo que sí he puesto es para poder tirarme hacia lo loco. ¡Ay! Uf, lo he probado hace un rato, pero me sigue acojonando. Hay dos de agua aquí, ¿vale? Para frenar la caída. Y luego esto, que es... Bala de heno. Que también amortigua un montón las caídas. Así que no me hago daño, pero suena como si me lo hiciera. Supongo que también influyen las botas de caída de pluma, no lo sé. Quizás pruebe a tirarme sin ellas. A ver qué tal. En fin. De momento solo es este trocito, ¿vale? Esto lo ampliaré. Estos son los... Coño. Qué casualidad. Los túneles, ¿vale? Donde está la... Donde iré minando. Ya estoy aquí. Oye, ya que estoy aquí. Vale. Hostia. Qué tontería. Vale, los túneles donde iré mirando. Este, este. Vale. Y estos de aquí. Los voy a hacer más... Los quiero hacer... Coño. Que me encuentro cosas en todos lados. Bueno, da igual. Mira, los cojo con el de toque de seda. Vale. Ahí. Y esto lo hago más profundo, digo, porque... Esto luego... Supongo que ampliaré el loquete. Y se quedará muy... Muy tal. Vale. La idea es, pues... Irme de minería hacia allá. Hacia allá. Hacia allá. Hacia allá. Y, por supuesto, ampliar esto. Esto es branch mining, ¿vale? Túnel. Tres bloques de distancia. Y otro túnel. De esta manera... Con este... Consigues ver todas las menas en todo este perímetro. ¿Vale? Y el suelo. Y aquí igual. Este no se ve. Pero lo normal es que si hay una mena por aquí... Pille o este lado o este. Así que se pillaría, ¿vale? Esto es súper clásico de Minecraft. Lo sabrá todo el mundo. Pero yo os lo explico por si acaso. Vale. He hecho que esto coincida... Bueno, coincida entre comillas... Con las que ya tenía desde el... Desde el spawner, ¿vale? Me fijé las coordenadas. Y, bueno... Las de allí... La que está más en esta dirección... Está en Z245. ¿Vale? O sea, bastante... Bastante más para allá. Pero bueno... Si vamos... Haciendo esto de dejar tres y tal... Pues al final coincidirían con esto, ¿vale? No quedaría ningún hueco de más ni nada de eso. Aunque es verdad que allí me equivoqué y hay un túnel que no está donde debería. Pero bueno, da igual. No voy a taparlo ya a estas alturas. Vale, pues de momento esto es lo que tenemos aquí. No creo que lo decore hoy, ¿vale? No tengo ni idea de cómo hacerlo y tampoco me apetece demasiado. Lo que sí quiero hacer es por lo menos el túnel de arriba... Ponerlo un poquito más bonito, ¿vale? El túnel ese que he hecho en tres episodios. No sé si decorarlo en sí o... Pero al menos ponerle algún tipo de... No sé, de... De forma, ¿vale? Así que voy a discurrir el tema un poquito en creativo. Y voy a quitar esto también. Que lo quiero para mí. Y cuando se me ocurra algo, pues vengo y lo hacemos aquí. ¿Qué os parece? A mí me parece una buena idea. A mí me parece una buena idea. Bueno, pues de momento creo que la forma va a ser esta, ¿vale? La forma del techo. Lo que aún no tengo claro es porque no he tenido tiempo para ponerme en creativo y abriguarlo. O sea, he hecho algunas pruebas pero no me termina de convencer y lo haré en otro momento. Y por tanto, en otro episodio. Pero creo que esta forma puede quedar bien. Lo voy a depender a lo poco que le pongamos aquí, claro. Y lo que sí quiero hacer ya es quitar este micelio de aquí. Aprovechando que ahora además tengo el toque de seda en la pala. Así, para que toda esta zona quede libre de micelio porque no pinta mucho aquí. No sé. Prefiero que sea un... Bueno, primero prefiero que tenga uniformidad, ¿vale? Que sea todo el suelo igual. Y luego aparte, pues micelio no lo veo yo aquí. Claro, ahora tengo que tener cuidado porque en este de aquí está la vagoneta. Así que este de ahí es mejor no moverlo. Este, sí. Esto también. Pero estos dos mejor no los toco de momento. Bueno, no sé, ya veremos. Vale, de momento vamos a dejar el episodio por aquí, ¿vale? Este es un poquito más cortito. Más o menos de la duración que me gustaría que fueran todos los episodios. Lo que pasa es que hasta ahora creo que me he pasado en todos. Ha sido un episodio variado. Espero que os haya gustado. Esta vez no nos hemos ido de exploración. Que en los dos últimos sí y no han tenido demasiadas visitas. No sé si es por eso o por otra cosa. En fin. Si no os gusta lo que estoy haciendo en el episodio, por favor, decidlo en los comentarios para que yo sepa por qué no os gustan. Porque últimamente los dos últimos han recibido más dislike que los anteriores. Y yo no sé por qué. Entendedme. En fin. Que si os ha gustado dejad un like. Suscribid si no lo he hecho. Seguidme en Twitter. Arroba Doctor Knock. Visita mi web. Doctorknock.com Y nos vemos en la próxima. Adiós.